Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás, aunque fue de todos nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser, libre como el viento era nuestro perro. Nuestro y de la calle que lo vio nacer, era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día más, era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar, era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad, era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. No era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó, se le dio de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó.